Buscar tu casa nunca fue tan fácil. Ingresa a anexoinmobiliario.pe y dale clic a Anexo Bancos. Luego dirígete a BBVA Continental. Encontrarás tres opciones. Ingresa a Conoce Nuestros Proyectos. Podrás buscar entre todos los proyectos financiados con el respaldo de BBVA Continental. Escoge el que más te gusta y no te quedes con la duda de si podrás comprarlo. Dale clic al banner Solicita aquí tu crédito hipotecario. Ahora dale clic a Calcula tu crédito hipotecario. Coloca tu número de DNI y empieza. Selecciona Complar. Ingresa el tiempo en el que deseas pagarlo y un clic en Calcular. Encontrarás las opciones de cuotas y plazos para tu crédito hipotecario. Finalmente te solicitaremos algunos datos para contactarte e iniciar la evaluación del crédito hipotecario a tu medida. Empieza a disfrutar de tu hogar ya mismo. BBVA Continental. Creando oportunidades.